¿Qué es la apuesta institucional? Hay que dejar de lado las apuestas personales y en cambio confiar, apoyar las apuestas institucionales, donde los proyectos van primero, donde lo importante es resolverle los problemas a la gente y no el culto a la personalidad. Ese es el reto que tenemos. Me parece que es importante el dejar claro que no se trata solo de que el beneficio viene implícito en el momento que llega una mujer, no se trata de cualquier mujer, se trata de una mujer que tenga trabajo y trayectoria aprobada en favor de las mujeres. Han sido y van a seguir siendo tomados en cuenta siempre en mi trayectoria, que habrá educación, que habrá recreación, que habrá esparcimiento, que habrá seguridad para que los jóvenes se puedan divertir, que habrá condiciones para que puedan estudiar, para que puedan trabajar, para que puedan acceder a la vivienda. Me parece que es primordial que los jóvenes sepan que esta ciudad debe ser la mejor ciudad para los jóvenes. Tuve la oportunidad de estar en las nubes y tuve la experiencia de reconocer lo importante de no despegar los pies de la tierra. La vida me ha dado experiencias, mi historia de vida me han llevado a experiencias que me obligan a mantener los pies en la tierra. Bueno, es un protocolo que conozco perfectamente bien y la mascarilla estás obligado a ponértela primero tú, me la pongo yo y después le damos instrucciones a los demás. ¡Gracias!